Los orígenes de la firma almeriense Natural Crunch se remontan a 2006, cuando Antonio Ramírez, doctor en Ingeniería de Bioprocesos, decide apostar por el desarrollo sostenible de nuevos procesos y alimentos gourmet saludables. Basándose en los antioxidantes naturales que contienen los alimentos frescos, desarrolló y aplicó una exclusiva técnica de deshidratación y texturización, con la que obtuvo un snack saludable de sorprendente sabor y textura crujiente. Un producto que en el mercado se conoce como VitaSnacks. Lo que estamos consiguiendo con esto es, a las personas que se quieren cuidar, que saben que la alimentación es una clave para poderse cuidar, pues nosotros se lo ponemos fácil. Le damos que realmente, abriendo un paquetito, puede estar tomando una naranja, puede estar tomando una papaya, la tienes metido en la despensa y lo tienes a mano, un poquito de cebolla crujiente para ponerle y está con todas las propiedades y las vitaminas y sabor que tiene originalmente. Natural Crunch es líder en el sector de los snacks saludables y sus aperitivos de frutas y verduras se venden en cadenas de supermercados ecológicos de más de 30 países. Actualmente exportan el 70% de su producción anual y esperan alcanzar el 80% en el próximo año 2017. En la producción empezamos con todo manual, la fruta y la verdura cortamos con tres cuchillos y una báscula manual y empezamos y ahora mismo pues seguimos automatizando todos esos procesos y tenemos una capacidad que poder responder. Y las exportaciones pues realmente desde el principio empezamos a vender fuera, en Inglaterra y en Portugal lo que empezamos a conseguir y ahora mismo pues estamos ya en 30 y pico países. Esta empresa que ha recibido el premio al producto innovador en la última edición de la Feria Internacional Sial Canadá por su snack de pimiento, se marca como objetivo seguir incrementando su negocio basando su proyección en la consolidación y mejora de su gama de productos.